¡Bienvenido al submarino, Alfred Endiaye! ¡Bienvenido al presidente del Villarreal, don Fernando Ross, que le fa entrega de la camiseta groguita a mi segundo. Estoy muy contento de estar aquí con mi compañero y la afición, estoy contento por todo y espero que vamos a hacer una buena temporada y ya está. Muy bien. Una pregunta más. Es una afición que le gusta su escudo y quiere el mejor para su equipo. ¡Bienvenido al pueblo croquet! ¡Torna a casa el ruso! ¡Denis Cherise! Para mí es una grandísima oportunidad volver a estar aquí con vosotros. Desde el día en que salí de este club quería volver y lo he conseguido. Estoy muy contento de estar aquí. Intentaré que como mínimo la temporada personalmente vaya igual o mejor y que sobre todo que el equipo pueda conseguir grandes cosas, ayudar lo máximo que pueda y nada, endaba en Villarreal. Sorpresa hay por aquí detrás. ¡Bienvenido al pueblo croquet! ¡Bienvenido al pueblo croquet! ¡Bienvenido al pueblo croquet! Van a estar aquí los dos, yo creo que nos van a ayudar a hacer cada vez más grande el Villarreal y por los próximos cinco años los tendremos aquí para poder estar. Darles la bienvenida a todos. Mucho, mucho ánimo y que vamos a tener una gran temporada y endaban Villarreal. ¡Venga! Bueno, ahora vamos a hacer una fotografía que es Borá en todo el mundo, todo el seguidor groguet. Ahí está. ¡Gracias! 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 Sentidte parte de un club que cuida a sus seguidores, les ofrece su apoyo, premia su fidelidad y comparte su valor.